Busca el primero el equipo, Córdoba es el equipo de Primo, le queda Vázquez, este es Vázquez, le dio el arco Vázquez, Pereira, ¡Gol! De Belgrano a los 30 minutos, sí a los 30 minutos, golazo del picante, golazo de Pereira, señores. Belgrano 1, defensa y justicia 2, viste donde la metió, donde la colgó. Después de ese rechazo, primero había sido Franco Vázquez y un latigazo sacó, inesperado, le apareció la pelota y sacó un remate que no encuentra leyenda unos pasos adelantados y mirá como achicó diferencias, cuando parecía que le iba a costar muchísimo trabajo, cuando no inquietaba Belgrano.